Cambiamos de tema porque se realizó la primera entrega de oxígeno a través de drones en el monte Everest. Esta primera entrega que se realizó de manera exitosa podría ser el puntapié para en un futuro poder asistir a los montañistas. En abril se realizó esta primera entrega donde un dron chino logró transportar tres botellas de oxígeno y más de un kilo de otros suministros desde el campamento base del Everest hasta el campamento 1. El mismo dron Flycart 30 se utilizó para transportar basura desde el campo 1, ubicado a más de 6.000 metros de altura, hasta el campo base a una altitud de 5.364 metros sobre el nivel del mar. La empresa fabricante de este dron dijo que realizó pruebas rigurosas para poder garantizar que este pudiera manejar los desafíos ambientales extremos de la tarea, incluidas pruebas de resistencia al viento, bajas temperaturas y capacidad de peso. También afirmaron que sus drones aliviarán la carga de los Sherpas que arriesgan repetidamente sus vidas en el Everest para poder entregar suministros. La capacidad de transportar de forma segura equipos, suministros y desechos mediante drones tiene el potencial de revolucionar la logística del montañismo en el Everest, es lo que dijo Cristina Zhang, directora de la compañía china fabricante de este dron. Gracias por ver el video.